y aquí les traigo esta receta súper sencilla y que es la base principal de muchas recetas deliciosas en el salvador como por ejemplo las inigualables pupusas de frijol con queso el casamiento con frijol entero y también otra versión de casamiento con los frijoles licuados y por qué no un delicioso desayuno como este y entre otras recetas más bueno lo primero que vamos a hacer es cocinar los frijoles vamos a poner dos libras de frijoles en un recipiente plástico o un guacal los lavamos bien porque los frijoles pues traen su basurita y todo eso entonces muy importante lavarlos bien después de haberlos lavado y escurrido vamos a poner dentro de una olla más o menos dos litros de agua a modo que los frijoles queden cubiertos y luego vamos a necesitar una cabeza de ajo vamos a hacerles estos huequitos con el tenedor para que el sabor salga si se fijan la cáscara no se le he quitado para que no se deshaga el ajo cuando esté hirviendo vamos a poner media cebolla y sal al gusto ahora sí ya con todos los ingredientes puestos dejarlos hervir más o menos por una hora va a necesitar agua pónganle pruébenlos de sal que esté al gusto que ustedes desean cercioren sé que los frijoles estén blanditos y a una vez blanditos apagan el fuego y déjenlos enfriar ya con los frijoles fríos vamos con el siguiente paso que es licuar los frijoles vamos a poner aceite en una cacerola y vamos a poner cebolla en rodaja vamos a dorar la cebolla aquí está el secreto prácticamente para que estos frijoles queden deliciosos dorar bien la cebolla no que quede quemada que quede bien doradita ustedes tienen que estarla meneando constantemente para que quede así mientras se está dorando vamos a aprovechar el tiempo y vamos a licuar los frijoles vamos a poner más o menos unas cinco tazas de frijoles dentro de la licuadora con suficiente sopita tiene que quedar cubierto de sopita los frijoles para que así los licúe muy bien ahora sí así es como necesitamos que esté la cebolla se fijan está doradita pero no está quemada entonces aquí viene el secreto de estos frijoles ustedes van a poner la cebolla dorada dentro de la licuadora esto va a dar un plus un sabor excepcional estos frijoles que les digo de que si ustedes no hacen este paso no les van a quedar igual van a quedar rico pero no van a quedar igual este es un secretito que se lo estoy dando para que se lo echen ahí a la bolsita bueno ahora sí a lo que venimos a licuar los frijoles vamos a licuar los frijoles por lo menos por unos cinco minutos que no queden cáscaras grandes es parte del truquito también que no queden cáscaras grandes ahora bien si ustedes lo quieren dejar con la cáscara grande se puede claro que sí pero yo recomiendo dejarlos así bien licuados ahora algo muy importante en el mismo aceite donde doramos la cebolla vamos a poner los frijoles licuados bueno como ustedes escucharon ahí personalmente a ese sonido le llamo el sonido del sabor y ahora simplemente lo dejamos cocinar por 15 minutos y los estamos meneando constantemente para que así el aceite quede bien mezclado y desaparezca y ya como último paso vamos a probar los que tal están de sal si les hace falta sal pónganle yo en este caso le puse un poquito recordarles la sal es al gusto si se fijan en esta receta no utilizamos ni consomé ni cubitos únicamente sal es lo único que va a llevar y bueno han pasado ya aproximadamente 15 minutos desde que pusimos los frijoles a freír si ustedes se fijan ya aceite no se ve están bien cocinados están bien mezclados no están duros no están aguaditos así es la consistencia que debe de quedar ahora bien si ustedes los quieren para pupusas simplemente déjenlos cocinar un poco más pónganle más aceite hasta que quede una consistencia dura pero si no los quieren para pupusas aquí en este punto ya están perfectos para comerlos con plátano maduro con queso crema aguacate en pan en un burrito en lo que ustedes quieran y bueno amigos hasta aquí termina este vídeo fue un gusto para mí enseñarles cómo preparar este manjar de los dioses desde cocinarlos hasta licuarlos espero disfruten esta receta por su atención gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo